Hola chicos, soy Ángela Marmol y hoy he quedado con la gente de Samsung para realizar una serie de pruebas con el Samsung Galaxy A51. Pero viéndolo bien que graba este móvil en movimiento con la Super Steady, seguro que las pruebas van a ser una pasada. Me estoy enrollando mucho, ¿no? Pero bueno, vamos al lío que si no me emociono y no paro y encima la batería está casi agotada. Pero no os preocupéis que lo pongo a cargar en un momento con la batería rápida de 15W y volvemos enseguida. Perfecto, batería cargada. A ver, es que me han dicho que viniste aquí a hacer las pruebas, pero es que ahora no sé qué tengo que hacer. ¿Eh? ¿Esto? Hola Ángela, bienvenida a Hands on Extreme de Samsung, un formato en el que vamos a poner a prueba los nuevos modelos de Samsung Galaxy. Genial, me encanta. En este primer capítulo nos van a poner a prueba. Tienes que proponer dos retos que elegirá el público. Guapo, pues vas a flipar. Tampoco te flipes tanto, que me gustaría seguir viviendo un poco más. Tengo muchas cosas que ofrecer. 128 gigas de memoria, 4 gigas de RAM, selfies de 32 megapíxeles, vídeo en 4K... Sí, sí, ya sabemos que eres una pasada de móvil, pero yo quiero ver ya los retos. Venga, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, tienes que decir retos extreme. Venga, vamos allá. 3, 2, 1, retos extreme.